Es un servo digital como este, como disfrutaba y nada. No es tan rápido. No es tan rápido, pero es que he hecho para que compense un poco la sorpresa y va la señal de su cuerpo con... ¿Serbo? Serbo. Entonces, he bajado y así queda un poco. Pero tampoco me fío mucho, porque con estos servos azul... Ya, pero es que ha pasado que tiene mala fuerza. El primero... El primero. El primero. La segunda vez. Pero, por eso, el castigo. No, 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 no. Y lo estaba haciendo con un cíado, era que lo caminaba.